Con nosotros Junior Lake Junior, si tú no jugaras pelota, ¿te gustaría practicar o practicarías otro deporte? Sí, claro que sí, claro que sí, me gustan todos los deportes, todos los deportes me gustan, lo veo todo. ¿Hay algo en lo que tú juegas, báquetbol, una cosa así? No, veo el báquetbol, de verdad a veces veo el báquetbol, a veces veo los juegos de la reina también del Caribe. ¿Qué es lo que no puede faltar en tu locker? El mi locker, las zapatillas me imagino, el uniforme, el chicle, pitacho, semillas, sunflower, en realidad los que usamos los báquetbolistas. ¿Tus spikes, tú los tienes decorados de alguna manera especial? No, algunos sí, algunos no, algunos vienen en play, me gusta como vienen y los dejo así. ¿Tú tienes algún ritual antes de empezar los juegos, antes de subir acá y empezar el partido? Orar, orar, es lo único que yo hago, me encomiendo ante Dios y eso es lo único que yo hago, no creo que en brujería ni nada. ¿Tu número tiene algún significado especial para ti? En realidad el número yo lo cogí porque yo una vez usé un número y me lo quitaron, como ya, para que no me lo quiten, nadie lo usaba, dígame ese, porque nadie me lo va a quitar, nadie suelo usarlo, pero por eso fue que lo usé. ¿Te emperfumas antes de jugar? Sí, sí, tú sabes que uno de ellos ya su color, ni el mejor olé. ¿Y en tu esposa siempre te regalan los perfumes? Sí, a algunos que le gustan, a algunos me los regalo yo. Bien, ahí, un último mensaje de la fanática de Adela Escogida. De algún motivo, no pierdas la fe, que nosotros la tenemos todavía, la fe, hasta el final, vamos a rugir.